Saludos Houston, de parte de su amigo aquí JJ en Chastank Ford, los expertos de camionetas Ford. Tenemos estas F-150 disponibles ahorita con grandes descuentos, hasta $15,000 de descuento. Visítenos hoy aquí por la 610 y la Homestead. Márquenos al 713-678-5072. No se demore, esta promoción va a terminar el fin de mes. Aquí lo atendemos en su idioma.